Música En febrero del 2006, las cámaras de infrarrojo te mostraban un informe sobre el servicio de emergencia 107 del hospital de urgencias. Tal vez uno de los trabajos más difíciles y de mayor riesgo que podamos encontrar dentro del sistema sanitario. ¿Cómo es una tripulación? O sea, ¿quiénes van en la ambulancia? Y va el chavofer, el enfermero, ¿no es cierto? Y el médico. Hacer mucho hincapié que más allá de ser empleo municipal, hay una real vocación de servicio. Y si no, nosotros lo podemos transuntar solamente con hecho. Este servicio no paró nunca, ¿no es cierto? En ninguna época. Y cuando hemos nosotros hecho reclamos, siempre ha sido en beneficio de la misma población que tenía que ver con la seguridad de los móviles, con el estado de los móviles. Todo siempre ha sido en función de mejorar el servicio que se le da a la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal! 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 Un accidente de moto, un auto acá en la avenida Las Malvinas, no hay luz, estoy temblando, vamos a ver cómo termina. Un accidente de moto, un accidente de moto. Un FIA-1, aparentemente lo han visto de frente, no saben más datos. Un accidente de moto, un accidente de moto, un accidente de moto. Un accidente de moto, se ve que tiene un traumatismo bastante serio. El cerebro choca dos veces, se choca la cabeza y la masa cerebral por dentro. ¿Entiendes? Así estamos cada 20 minutos. ¿Está bien? ¿Quién? 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 ¿Para qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Terrible. Estuvo a punto de acción agrícola. Está todo deformado en el cuello. No, apegado. No. El oficio de salvar vidas, en uno de los países con mayor índice de decesos por accidentes de tránsito, resulta como mínimo estresante. Convivir a diario con el dolor y la muerte es algo que solo la vocación puede explicar. Héroes anónimos, simples trabajadores de la salud, libran todos los días una batalla contra el azar, pero también contra la imprudencia y la estupidez humana. Quizás la misma batalla que les hace ver la vida de manera diferente. Una lucha silenciosa por conservarla que se adivina paradójicamente bajo el sonido de la cirugía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!